Sí, ya está. Un dos. Hostia, hostia, hostia. ¡Uy! La suerte de los dados. La gana de milagro. La suerte de los dados. La gana de milagro. En un momento, hemos subido la habilidad. ¿Tú crees que durará esto más de dos sesiones? Tú date cuenta que cuando Álvaro pase la siguiente reforma, suelta los vasarios. Sí, claro. Y la pasa. No la quiere pasar y simplemente se los carga a todos y ya. Eso ya es decisión de Álvaro. Los vasarios, creo que, no sé si tienen obligación de portarse bien hasta X deseo de libertad. Pero, bueno, tengo que verlo. Pero de momento ahora pueden ser malos todos. Pueden colaborar o no. Si tienes el 100% o el 90%, puedes ser malo. Puedes portar y si tienes... Sí, bueno, Colima tiene el 100%. El Talapanec tiene el 93%. O sea, tiene muchos vasallos, pero ninguno es fiel. Exactamente. Y en cuanto pase la tregua, que creo que el primero es Colima, el que tiene la tregua con Aztecas, es en el 57. Van a quedar 7 años. Pero una vez pase el 57, si quiere declarar, declara. Los Aztecas tienen que aprovechar muy bien la primera etapa esta del juego. El Erli. El Erli. Le tiene un 6-2-2-2, 2 de asedio, pero ese 6 de fuego en otra época vendría bastante bien. La Cross también tiene un 4-2-2-1-0, que también está bastante apetecible. Y los demás son básicamente ahí en la media. Bueno, es hora de... Yo creo que hubiera rentado pillarle provincias a los vasallos y así debilitarlos para cuando haga la reforma y se liberen. Sí, es táctica que se hace con la IA, no sé si con los vasallos también. Con los vasallos humanos puede salir tan rentable. Al fin y al cabo es un humano y es más hijo putesco. Pero sí, Pablo, es probablemente buena táctica. También es verdad que con vasallos, si tú tienes vasallos, tienes más límite. Sí, pero eso lo he hecho yo y igualmente pierde las provincias. Mientras sigan teniendo cobre, las pierdes igualmente. Ah, sí. Interesante, interesante. Pues de todas maneras, en SP sobre todo, en MP, si haces un buen combo... Normalmente se suele hacer en relaciones de tú a tú, con un aliado. Pero si te consigues un buen vasallo, alguien que pueda jugar de vasallo y compartáis su mismo objetivo... Podéis jugar de puta madre. O sea, renta muchísimo tener vasallos. Porque tienes más límite de fuerza y tienes al final un ejército más grande. Podéis verlo en la gran campaña, en el momento en el que Palas unifica el HRE. Pierde mucho límite de fuerza. Sí. Sí, yo también estuve en una SP y me ha pasado exactamente igual. Yo tenía 600k. Ah, la que dices con Francia, ¿no? Sí, exacto. Yo tenía 600k de la suma total de todos mis vasallos. Y cuando formé el HRE me quedé con 300 y pico. Me da casi la mitad. Es la mitad, tío. Es que es mucho, ¿eh? Es que es mucho. Es que es mucho. Vamos a echarle un ojo a los modos de mapa. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa que queráis ver, ponedlo por aquí y lo vamos comentando. Vamos a ver primero el Manpower. De momento la provincia que más Manpower da de aquí de la zona es Guatemala. Da 1.375 hombres. Y aquí de base 1.250. México tiene 500 solamente de base. Vamos a ver los bienes también. México tenía oro. Tiene en México Tulucán, Yucán, Telolopan, Trapanek y Coyolapán. Son las provincias de oro, las más ricas. También hay aquí una con pintes. Luego tenemos azúcar, azúcar. Toda la zona de Yucatán es chocolate. Tiene un poquito aquí de gemas. Y luego la zona un poquito más pobre probablemente sea esta, la de Colima, que es grano y pescado. Todo lo demás, bueno, alguno... Bueno, también aquí probablemente. La zona de Zapotecas es pescado pescado. Y tiene una de azúcar, que es la capital. Así que probablemente todos, salvo Colima y Zapotecas, tienen algún bien bueno que potenciar. Sobre todo el oro. Pero hablando de oro, quiero comprobar cómo está la inflación. Vamos a ver la inflación. Podemos ver la inflación de México, que es el... De México, de Aztecas, que es el más grande. Va subiendo. Va subiendo. Había aquí también oro. El 85. Y aquí también había oro. 1,91. Son los que tienen oro y son los que van teniendo la... La inflación. Eh... ¡Pum! Era. Eh... Quiero también ver el mapa de revueltas. ¿Se puede? ¿Por qué no me deja verlo? No. Ah, no. No hay revueltas. Ya la han... La han apeciguado todas. Vale. Me han dado autonomía. No, no hay nada. Lo que estoy viendo es que están desarrollando sus capitales. Sobre todo los Aztecas y... Y los... Quiche. Aztecas la tiene el 16. En desarrollo. Quiche al 11. Algo ha subido. No tanto, pero... La tiene al 11. Probablemente por eso tenga tanto manpower. Ha subido manpower... Sí. Exacto. Están 5 manpower. Eh... Luego tengo también aquí... Eh... Las ayudas. Ha subido 2. A 13. Ha subido 2 puntitos más Álvaro. Lo tiene el 18 a la capital ahora. Ha subido producción. Producción de oro. Nos vamos a hacer ricos. Eso es. Y vamos a tener mucha inflación. Eh... Tiene 6 puntitos ya de Doom. Álvaro. LOL. 6. 7, perdón. 7. Es que sube muy rápido. Contra más vasallos tienen, más sube. Ahora le está subiendo a 4... 4 al año. No, no. Por vasallos no te sube. No te sube por vasallos. Te sube por eh... Por provincias. Entonces, lo que decía Pablito de... Bueno, le quito provincia a mi vasallo y lo dejo uniprovincial. Eh... Eh... Te sube el Doom. Más rápido. Eh... Cada año te sube a 4. Ya llevamos... Eh... Vamos a llevar ya 10 años pronto. Llevamos... Claro, le sube a... Te sube a 4 porque tiene 4 provincias. Es más uno de Doom al año por cada provincia. Exactamente. Eso es una barbaridad. Esta gente pues no tiene Doom. Y además es lo que te digo. Si tiene cobre igualmente se te levanta la provincia. Así que... No renta para nada. Claro. Eh... Quedártela. Claro. Eh... Todos los demás, la mayoría tienen 4. Este también... Conuncia el nombre de mi rey, please. Dice... A ver. A ver. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos al... La madre que me parió. Tenemos al líder. Halaq. Huynik. Kijbap. Kiche. Dios. La cross, tío. ¿Te lo has inventado tú o venía ya de serie? Eso huele a... A... A invento. A invento suyo. A la crossada. Mira la crossada. Bueno. Tiempo de paz. Eh... Podemos ver también. Esto sería ya... Muy importante. Eh... Que ya hay... Algunas redes de espionaje. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí hay mejoras de relaciones, hay que bajar el World Saustion, aquí hay mejoras de relaciones, este no hace nada porque es vasallo, aquí hay mejora de relaciones, hay que limar asperezas y ya tenemos aquí el ejército de Colima, se gastó la pasta, ya tiene su sienta. Sí, eso es, lo que estoy viendo es que están todos profesionalizándose menos los aztecas, que en su lugar ha preferido bajar el mantenimiento de las tropas y dejarlas así, eso es, quiere desarrollar el país metiendo edificios quizás. 1,33, no tiene todavía dinero para... no, todavía no tiene, y no tiene dinero para... Ni dinero ni tecnología ni nada, no sé cuál es el plan de... de Álvaro. AMC se puede portar mal, claro que se puede portar mal, porque tiene bastante deseo de libertad, 100%. Lo ha sacrificado, lo ha sacrificado el gobernante. Álvaro ha sacrificado el gobernante de Zapotecas, tiene un 23 aquí de deseo de libertad. Lo ha sacrificado, pero el Doom no lo ha bajado. Sería previo cuando lo hemos visto nosotros, porque también ha sacrificado el gobernante de Colima, ¿eh? Intuyo que los demás, ¿cuántos jugadores tiene? A los dos aztecas tiene. Tiene los dos aztecas bajo su mando, y tiene pues también el de Tlaxcala. Tlaxcala que me gusta mucho el escudo este, son como dos pinos con manos y una hostia. Y una hostia. También ha sacrificado el líder de Tlaxcala, va sacrificando líderes por ahí en las aztecas. Sí, me gusta sacrificar. Fijaos qué manpower tiene el cabrón ya, o sea, qué ejército, tiene 13 y 720. Sí, tiene 13K. Podría pegarse el solo contra Chiu y Kiches, prácticamente. Si tuviese a Montezuma, sí que le ganaba el solo. A ver, la potencia de Azteca también es una manera de contrarrestar las ansias espacialistas de los mayas, ¿eh? Que también iban... Se te corta, por lo menos a mí se te está cortando. ¿Se me corta el audio? Se te ha cortado por un momento, no sé si ha sido ese... Ah, probablemente habrá sido un pico. Decía que la potencia de Aztecas y los vasallos que tienen, ese ejército tan inmenso que tiene, bajo el liderazgo ya de, no de Montezuma, sino de un nuevo líder que se llama... Sí, Juan Itzin, ella fue, ¿no? Juan Itzin, exactamente. Creo que está bien, y está bien ahí para contrarrestar un poquito el poder de los mayas. Que los mayas, como tienen la mecánica esta de expandirse y no tienen el Doom, necesitan un poquito de freno. De momento, lo que creo que eso va a hacer es que la alianza entre el Acros y Cube, pues, se compacte un poco más y jueguen juntos durante la mayor parte de la campaña. De momento, tal y como están las cosas, no le veo yo posibilidad de traición. Podría hacerlo. Bueno, vemos que el Acrox se ha liado con Totonac y con Mixtec. Los dos de los tres únicas IAs que quedan libres bajo mandato de los Aztecas. Para cortarlo un poquito más a los Aztecas. Ahí está el Acrox ya jugando a la campaña. Claro, bueno, aún así, le queda a Tarascan que queda libre, que no tiene ninguna, solo tiene aliado a Totonac. Probablemente por ahí lo coja. No sé si moverá a Xiu, aliado con K'iche y con Mixtecas. Bueno, se moviliza a los Aztecas, no sé si por algún objetivo, pero se mueve. Tiene pensamiento probablemente venirse a Mixtecas. Están los 3K's, esos ahí abajo, pero no, baja para... Sigue su curso, sí. Baja, baja, baja hacia los Mayas, ¿eh? Sí. Baja hacia los Mayas. Bajito que estos están entrenando. No sé si va a declarar o va a ir a la frontera y a sacarse el rabo. Pues están entrenando, los pueden pillar en bragas. Además, como te digo, no tiene ninguna fortaleza, ninguna. Ninguno de los dos tienen fortaleza, pues o sea, puede pasar de una punta a otra fácil. Ha venido a explorar. Lacros lo acaba de ver ahora, que ha subido a Tewap en PEC. Sí, exacto. Pero, QB lo estaba viendo desde hace rato y no ha dejado de entrenar, de hacer el drill. Sí, sí. Bueno, tampoco le iba a dar tiempo, o sea... Es que, realmente, si Álvaro quiere, están entrenando, o sea... Tienes que esperar 3 meses por lo menos. Se mueve también Colima, ¿eh? Aparece por ahí. Bueno, pues si se mueve Colima, algo está hablado ya. Algo está hablado. Algo está hablado, se viene la... Lo que pasa es que, bueno, tiene un 100% de deseo de libertad. No tiene por qué defender a los aztecas. Ni defenderle, ni ayudarle en una ofensiva, ni nada. Exactamente. No tiene por qué hacerlo, pero a ver qué le ha podido prometer también aztecas. Ahí están en Turucán. Ha prometido al pueblo no seguir matando a sus gobernantes. Por favor, deja asesinar a nuestros gobernantes. Hijo de puta. Vienes cada dos meses, te lleva a nuestros reyes. A nuestras mujeres, a nuestros niños. ¿En qué vienen los aztecas a robarnos a los niños? Probablemente no sea directamente la guerra con los mayas. Probablemente entren por mis tecas. De todas maneras, si yo fuera Álvaro, entraría directamente aquí, a Tarascán. Sería el siguiente vasallo que yo haría. Tendría ya cinco, directamente. Porque tendría cinco. Un, dos, tres, cuatro. Sí, Tarascán es la opción. Está huevo. El quinto vasallo. Ponerse por delante ya. Está a punto. Pero, claro, o sea, tú puedes elegir en el momento de pasar una. No tengas tu vasallo y os la pasas. Sí, 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 sí. Mira, tú, cuando... Si haces clic en Aztecas, control, control, clic en Aztecas, te vienes al Doom. Tiene 13 de Doom. Cuando tú, si pones el cursor sobre uno de los iconos que tienes por aquí, eliges el que quiera. Por ejemplo, el de la disciplina. Te dice lo que viene. Ah, claro. Tú, tú eliges uno de estos. De estos cinco. Cuando tengan los requisitos, pulsas y eliges el que quiera. Uh, un colono, ¿eh? Un colono. Fuera broma. Sí, sí, sí. Prueba, fuera broma. Un colono o disciplina. Yo creo que esas son las mejores que puedes escoger. El colono yo no sé si le viene bien a Aztecas. No, pero la disciplina... La disciplina para volver a reconquistar otra vez la zona es muy buena. Pero tendría que hacerlo lo antes posible, yo creo. El colono le viene bien a los mayas. Pero los Aztecas, yo optaría directamente por la disciplina. Todavía tiene un Doom del 13. Va a 4, sigue a 4 por año. Y todavía le queda más. Es que estas decisiones son las importantes. Son las que... Las que deciden el curso de la BV. Sí, sí. Claro. Vamos, está. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿O pasar una reforma por un 5% de disciplina? ¿O quedarte así como estás que dominas ya todo? A ver. Claro, si te adelantas, yo qué sé. Si te adelantas Shiu, si te adelantas Kich en una reforma, ya estás detrás. Y luego a correr. Entonces hay que tener cuidado. De momento la gente está intentando jugar cauta. Y a tenerlo controlado y todo. Aztecas tiene un comerciante. Que me parece que no lo puede utilizar. No. Porque no hay más. ¿Por qué no? Está solamente en México. Todos juegan en México. El comercio está bastante bien repartido, como a mí me gusta. El condominio de Totonac. Totonac tiene un 25, luego Trapanek tiene un 15. Y tenemos Aztecas con un 9. Kiché tiene un 11. Y Shiu tiene un 11. O sea que está bastante, bastante repartido. Está aquí el botón también de comercio hostil. Que te puede sacar el respionaje más rápido. Bueno, el bono de la artillería contra fuertes y la habilidad de asedio. Sí, pero para eso necesitas un 50%. En el bono de la artillería necesitas un 50%. Bueno, pero puede cilar a los vasallos que le transmitan su poder comercial. Eso sí. Sí, subimos la estabilidad. Sube la estabilidad más uno. Eso quiere pasar una reforma casi seguro. Tienen aquí dos misiones. Vale, yo creo que le va a declarar ya. Le va a hacer el quinto vasallo y va a pasar una reforma a los Aztecas. Al 14. Si no ese puntito de estabilidad no tendría sentido. Pues la recompensa por ganar esto son 1000 puntos para la gran campaña 3. Que se añaden a lo que tengan los jugadores. En el momento jugadores de la gran campaña 2. Tenemos aquí a Lacros. Tenemos a Cube. Y tenemos a Avenger. Son los que ganarían 1000 puntos en caso de ganar. Que se sumarían a los puntos que ya tienen. Bueno, a Avenger. Nunca se sabe. Continúa, continúa. ¿Tú sabes lo que le pasa a Avenger? ¿Qué es el nombre? O sea, dices Avenger y ya te tiemblan las piernas. No, lo que pasa que aquí cualquier nombre de los oídos aquí te tiemblan las piernas. Claro. Ninguno se queda atrás. Y una de las respuestas naturales es... Joder, antes de que me mata a mí lo reviento yo, ¿no? Gracias a todos. Si te has ganado un nombre aquí, hay tendencia a que te hagan colisiones y a que te hagan bukaque. Claro, casi todos los jugadores se conocen entre ellos y... Ya tenemos la guerrita. Ahí va Aztecas contra Tarascan. Con el casus belli de la Flower Wars, en las guerras de las flores. Sube otra vez, porque ha declarado... A Tarascan y ha venido Totonac como ayuda. Ha roto tregua, ¿eh? Por eso está subiendo otra vez la estabilidad. 14, se tira a Tarascan. Se tira a Tarascan a Colima, que no estaba... Lo ha pillado con las bragas bajadas. Que no le ha avisado a su vaso. No le ha avisado, no le ha avisado al cabrón. No le ha avisado, ahí está. Nada, nada. Rabazo, aunque se ha sacado buenos dados. Nada, nada. Nada, nada que hacer. Otro wipe. Bueno, no, wipe. Aguanta, aguanta. Oye, 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 oye. Aguanta. Los dados la han trancionado. Bueno, pues eso que se lleva a Tarascan, ¿eh? Pero bueno, tú me agrafas a yo, pero... Esto le doy a los hostias. Por gilipollas. Bueno, por otra parte, el Akrox se moviliza, ¿eh? Los mayas se movilizan, han dejado de profesionalizarse y están en frontera con... Claro, es que se viene la... Con zapotecas y se viene, se viene. Van a esperar a que suban la moral y... Yo no soy aztecas, Blue Monkey, que yo soy observador. Se van a esperar. Bueno, pues aquí está, ya. Están viendo que está la... La reforma bastante cercana... Bueno, Tarascan va a caer en cuestión de... Lo que tardan en caer en la capital, Pazcuaro. No tienen nada... Las sillas no tienen nada que hacer y... Y la Akrox y Cubemanta saben que o actúan ahora... O... O luego es demasiado tarde. Claro, o luego es demasiado tarde. Repetimos, si Álvaro consigue este quinto vasallo... Ya tiene... Bueno, estoy en... Estoy en Tarascan. Tiene que ponerse en más uno. Y pasaría a la primera reforma. Si pasa a la primera reforma, se pone en cabeza. Vale, condotieros de... Del Akrox por Totonacos. Interesante, los 11k. 11k es... Y... Y Cubemanta se retrasa un momento. Se pone en un segundo plano. Se pone para atrás. Quizá quiere... Claro, lo que pasa es que la IA... La IA de Tarascan quizá no acepta condos... Porque están en la mierda. Ah, pues vale. Pues sí, probablemente... Están jodidos, jodidos. No los quieren ni gratis. Que la IA es así de estúpida a veces... Y no quieren ni condos gratuitos. Están perdiendo pasta. Por ahí aparecen los 11k lacroxianos. Sí, por ahí se pone los 11k de... 18k... 18k con un general de dos estrellas. Está bastante bien, ¿eh? Es 4-3-1. Está súper bien, porque como habíamos comentado... Los vasallos tienen un 100% de deseo de libertad... Por lo que no se van a mover de su territorio... Y Aztecas está solo. No tiene por qué defender, ¿eh? Dice Blue Monkey que ¿dónde está Itzá? Pollonero. ¿Itzá? Avengers. ¿Que dónde está Itzá? No sé, no sé a qué se refiere. Dice Blue Monkey que está viendo el mapa... Y que no encuentra Itzá por ningún lado. ¿Que dónde está Itzá? He dicho yo Itzá o algo de eso. No, no, Itzá, que no lo ve en el mapa. Ah, vale, vale, claro. Lo han borrado, tío. Lo han borrado. Lo han borrado. Tenemos la primera caída. Ya sabes cómo es la Deathmatch. Ya sabes cómo es Lacroix. Ha durado bastante, tío. ¿Deathmatch y Lacroix? Sí. Falla. Bueno. Se van a centrar aquí los condos. Va a ganar... Lacroix va a ganar un poco de dinero con esos condos. Se tiene un saldo de 1. Vale, veamos por qué Chivus había retrasado. Chivus había retrasado porque le iban a saltar rebeldes a Lacroix. Y como buen aliado, se los quita. Ah, vale. En realidad son... Son uña y carne, ya. Son uña y carne. Es un pack. Es un pack. Bueno, pues va a caer Zapotecas, que es AMC. Le están intentando asediar. Por ahí viene Taras Khan, que está con ellos. No intenta regruparse, aunque ya sabéis cómo es la IA. Colima no se mueve. Ha recibido la hostia. Y dice, bueno, yo ya me recupero aquí, dejadme. Taras Khan... ¿Dónde va? Taras Khan, pues... Vendrá a la capital de Zapotecas a asediar con Totonac. Lacroix se queda en la vanguardia. No sé si puede... Se mueve Lacroix. No sé si puede Aztecas echar a... Puede echar a Totonac. Lo puede echar. Pero tiene que darse prisa. Es posible, ¿eh? Tiene un fuerte nivel en uno aquí. Está en jungla. Y Lacroix va a necesitar ayuda de... De la IA. Para tirar a esos 11 Aztecas que hay ahí. Esos 11 K. Sí, y Cubemanta no quiere participar o no puede participar en la guerra porque ha empezado a profesionalizarse de nuevo. Cubemanta creo que lo que le pasa es lo que le pasa. Es que tiene World Exhaustion bastante jodido. Recuerda que estuvo ocupado por Avenger bastante tiempo. Es posible. Entonces está lamiéndose las heridas todavía y está en un segundo plano. Ahora apoyo por Rebeldes y tal, pero bueno. Claro, tiene un 9 de World Exhaustion. Pues aquí está, bueno. Dos líderes tremendos que están ahora mismo enfrentados. Que es Álvaro y Lacroix. Genios del mal. Genios de la estrategia. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Acaba de caer ya Tarascan. Por completo, esos 3 Ks se quedan libres. Por aquí está Shield. De momento no hay cosa. Y Ana, esta situación beneficia más a Aztecas. Porque en el momento que esté fuera Totonac, tienen 7 Ks menos. Pero básicamente a Lacroix le da igual. Si no lo ve claro, se pira. Claro, exacto. Para haberse metido por... Ahí lo tienes. ¿Es vasallo? Totonac. Totonac. No es vasallo. No, lo ha hecho a Pan Blanca. Pan Blanca. No le interesa todavía. Prefiere comerse a Tarascan. Y ya con eso ya le sirve. Tendrá 5 vasallos. Y ya podrá pasar la reforma. ¿Dónde está eso? ¿North América? ¿North América? No, es que estoy intentando poner aquí a esta gente para que me salgan al menos los mensajes y saber qué han hecho. No sé si me saldrán por aquí los mensajes. Lacroix se ha retirado. Ha cancelado ya los condotieros. No lo ha visto claro. Y se retira. Tiene Álvaro ya el potencia azteca, dice Max. Tiene Álvaro ya la primera reforma a tiro. Se va a poner en cabeza. Tiene un 22 de Doom. Ha empezado bastante bien, Álvaro. Ha empezado bastante bien. Le ha favorecido la elección. Y la ha jugado bastante bien. Tiene a los vasallos humanos. Bueno, ha habido paz. Ya tiene los 5 vasallos necesarios para pasar la reforma. Y vemos si lo va a pasar. No lo sé. Le falta... La estabilidad. Que tiene un menos uno. Le falta la estabilidad. Tiene un menos uno, edita dos puntitos más de estabilidad. Y solo tiene 38 de Admin. Ah, eso es lo que falta. Por eso va a tardar un poco. ¿Cuánto necesita? 110. Pues se va a retrasar un poquito. 110 para uno y 110 para otra. O sea, 220 y tiene 16 de Doom. No, no, no. O sea, solamente puede hacer una. No, me refiero de subir la estabilidad. Ah, es verdad que necesita uno. Cuesta 110 de... Claro, 110 cada puntito más de estabilidad. Así que le he ido a 220 de Admin. Hostia. Para poder pasar la reforma. Y una cosa que no habíamos comentado. El Doom, que los mayas no lo tienen. Pero los aztecas... Este es maya también. ¿Apotecas es... Es azteca. ¿The fuck? ¿Apotecas? No, no, no. Es azteca. Lo que pasa es que no le sale el Doom porque es vasallo. Este sí tiene Doom. Otonac tiene 23 de Doom. Y azteca tiene 16. Básicamente, el Doom, a mientras más sube, más cuesta la tecnología, más cuesta la idea. Pero baja el impacto de expansión agresiva. Así que es menos posible que te salgan coaliciones. Bueno, va a hacer Álvaro la reforma probablemente antes de que termine la tregua con... Es el primero con Colima, que es en el 57. Le quedan dos años. Dos añitos. Sí, ahora vamos a tener un tiempo de tranquilidad y... Ahí tienes la primera ya. Y le quedan... Nada. No le queda nada para la primera reforma. Los mayas se van a tener que poner las pilas. Pensar en algún plan. Recuperarse pronto. Claro, los dos mayas tienen que prepararse para cuando active la reforma en el momento de atacar. Claro, en el momento de atacar a Zapotecas o Totonac o a quien sea. Y esa reforma que está ahí, esa reforma una vez la gane Álvaro, ya no la pierde. O sea, solamente hay una manera de perderla. Y es que llegues al 100% de Doom. Está complicado, pero bueno. Si lo va jugando bien lo puede hacer. Pero es... Técnicamente es lo que ha dicho Fusenero. Es, bueno, sueltas todos tus vasallos, te quedas con... Bueno, no sé si estos 14... Con lo que tenías. Sí, pero no sé si estos... Si los vasallos contribuyen al límite de fuerza. Es lo que quiero ver. Sí, sí, seguro. Sí, yo creo que los vasallos cuentan como un vasallo normal también como en Europa. No, mira, si tú te fijas... Si te vas a la pestaña militar en Aztecas... Te vas al Land Force Limit, al límite de fuerza. Y ahora mismo tiene 15 de límite de fuerza. Por eso tiene un ejército de 14. Tiene de base 6, que es el límite que tiene. Pero luego... Claro, ves. Cada uno le da... Cada uno le da 1 y 05 el... Tepeac, tapeac, tapeac, tapeac... Bueno, ese. Tepeacar. Joder, el problema de estas son los nombres. Tenemos que hablar Azteca. Claro, entonces cuando él pierda sus vasallos, esos 14k son insostenibles. Sobre todo hace 0.23 ahora, por ese ejército que tiene. Bueno, quizá es por eso que quiere acumular dinero para poder mantener esos 14k el máximo tiempo posible. Es posible. No sabemos si tiene también para hacer algún edificio. Hay algunos que vienen bastante bien. Creo que es el de... Sí, pero no ha subido ninguna tecnología, necesita tecnologías. Ni de coña, tecnología nivel 4. Estamos en 1. Claro, claro, claro. O sea, olvídate de edificios. Bueno, por eso están subiendo... Están desarrollando las provincias. Dejando puntos militares únicamente. Para subir tecnología militar. Se ha quedado México en 18. Eso ya estamos acostumbrados en toda la deathmatch a que ocurra igual. La tecnología administrativa y diplomática no se sube para nada. Claro, desarrollas y ganas pelas. Eso es. Porque juegas a... Juegas a nada, juegas a 4 semanas. Claro, exacto. Esto antes de 1500 no llegas. O por ahí te quedas. Vamos a ver. Y ya os digo, por ejemplo, en la de Italia, cuando hicimos la de Italia, a la gente le moló bastante y quisieron seguir jugando. ¿Podéis poner el modo de mapa de players? Sí, claro. Ahora mismo. Vale. Bueno, ahora está un poco distorsionado. Bueno, está libre AMC en las apotecas. Es el único que ha escapado de las garras de... De Álvaro. ¿Ha escapado? Pensaba que estaba dentro. No, está dentro. Sí, está dentro, está dentro. Lo que pasa es que no sé por qué no sale en verde. Debería salir en verde. Está Marx, que es el otro jugador que está aquí en Colima. Y bueno, luego Álvaro, que ya tiene su esfera de influencia aquí en el norte de México. Y por otro lado tenemos a los aztecas que... A los mayas, perdón. Que es Cube y Lacrosse. Se han zampado a Avenger. Avenger. Sí. Bueno, es la mejor estrategia que podrían hacer. Dos humanos contra los aztecas, prácticamente. Dos contra uno, sí. Claro. No es nada cuestionable. Termina la tregua con Colima ahora en el 57. Queda octubre del 57. Queda un año apenas. Y luego no sé si pueden apoyar la independencia. Serían los 7K que sumarían a los mayas. Los otros, estando... Le pueden quitar, le pueden joder la reforma, ¿eh? Si no llega... Algo ha hecho Álvaro porque tenía tú un 18 o algo así. Tiene uno ahora. Ha sacrificado gente. ¿Eh? Ha sacrificado... Ha sacrificado gente. Al emperar de Colima. De nuevo. Seguro. Sacrificó a Zapotecas. Sacrificó a Tlaxcala. A todos. Ha hecho una ronda, ¿sabes? Y es una putada porque... Mataron a Avenger a Iza, sí. Bueno, mira, fíjate el líder de Colima. Un 5-2-6. Nada mal. 5-2-6. ¿Sabes lo que pasa? Ese 5-2-6 tú luego lo sumas y esos son los puntos que te quitas de Doom. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tú tienes el mejor... Sí. Tú tienes 23 o 50 de Doom. Para quitarte puntos de Doom matando un gobernante, sumas todos los puntos que tengan de... No son los de... Sí, entiendo, entiendo. No son los de ataque, sino son los administrativos, lo que tiene por aquí. Que es 5-2-6. Me necesitaría 11, 12, 13 puntos de Doom. Solamente matando aquí al colega. A Quautalatoani. Sí, sí. Claro, pues... Bueno, igualmente, si puede matarlo, aunque tenga Doom 0, ya le renta. Porque al final es un enemigo. O sea, vasallo, 100% de deseo de libertad, se te puede levantar a cualquier momento. Lo que le interesa a Álvaro es pasar la reforma cuanto antes y inspirarse. Y dar algo en encargarse de los demás. ¿Por qué? Al sacrificar gobernantes, lo que haces es que los vasallos siempre estén cabreados. Y siempre los vas a tener en el 100% de deseo de libertad. Eso quiere decir que no se van a portar bien nunca. Y que si los mayas juegan bien las cartas, pueden apoyarlos militarmente y joderte la reforma. Si te joden aquí, por ejemplo, a Colima, te quedas con cuatro vasallos que no van a colaborar. Y te pueden joder la reforma. Ahí va a estar la cosa. Pues va a estar apuradísimo por los puntos de admin para subir la estabilidad y pasar una reforma antes de que pase la tregua con Colima. A ver, dice el objetivo de la partida es ver quién queda el último en pie. No, el objetivo de la partida la gana aquel que pase más reformas. Es una partida diferente, no puedes bloquear mucho, porque si bloqueas mucho caes. Entonces, el objetivo de la reforma es dominar diplomáticamente, mediante basadaje, mediante diplomacia y mediante la guerra, a los demás. Y como decía Foyonero, va a estar, va ganando tres al mes. Tiene focus, focus nacional. ¿Lo tienen? ¿Qué lo tienen? Tiene focus en militar. Hasta el 64, que ahora le va a pesar. Ha puesto aquí a Whitton, que es un inquisidor para Missionary Extreme, pero creo que es el primero que ha cogido, el más barato, porque ahora podría haber cogido este, el de la inflación. Queda claro el objetivo de Álvaro, que es pasar la reforma lo antes posible, pero puede girar la tortilla si juegan rápido las cartas. Los mayas. ¿Por qué no les quita territorio? Estamos hablando de Álvaro, a los vasallos. No puedes quitar territorios. Tienes puntos de Doom, los puntos de Doom suben según las provincias que tengas. Esto te sube 4 al año, si tienes 8 te sube 8 al año. Entonces, es más incontrolable. A ver, depende de la estrategia que quieras hacer. Si quieres pasar rápido las reformas, no te interesa hacer cores. Claro, bloquear y hacer cores porque te vas a gastar muchos puntos de admin y no vas a poder pasar las reformas, básicamente. Y además, si las pasas, algunas provincias incluso pueden volver a su anterior dueño. Por eso ha querido Álvaro quedarse con el mismo territorio, porque lo que quiere es pasar la reforma rápido. Seguramente el punto de los 5% de disciplina, una segunda de colonialismo un poco más adelante, yo creo. Ya lo tiene, está a 5 puntos de pasar la reforma. Y estamos en junio. Y estamos en junio, es en octubre, ¿no? No, llega, llega. Llega, pero justito. Justo, justo. Vamos a ver ahora cómo cambia el mapa, porque va a liberar a todos los vasallos. Dice Blue que los mayas tienen que bloquear, efectivamente. Tienen que bloquear. Y hablábamos antes de, quedo con aztecas por si se le activa esto, de las reformas que pueden pasar. Los aztecas a los mayas le conviene más esto para bloquear más por el sur de Ayotinas. Ha pasado a esto, puede elegir ya la que él quiera. Intuimos, tiene aquí la bandera. Ahí va. Eso es. Pierde la... Pierde todo. Ha perdido la estabilidad, ha perdido todos los vasallos, creo. Sí, sí, ha perdido los vasallos. Se ha puesto con 31 de Doom. Ha perdido un punto de estabilidad, está perdiendo dinero. De hecho, como no rompe ejércitos, va a tener que pedir un préstamo. Y ha pedido 5% de disciplina, como comentábamos. Sí, y ahora, pues, vuelve todo a empezar. Ahora, Marx está libre, AMC está libre de nuevo. Vamos a ver qué hacen los mayas. Marx entra en guerra. Directamente, con Colima. Contra la Pan... La... La Panek. La Panek. Marx está aquí. Vale, sí, al... Marx, Marx, Marx. Ah, está en Colima, vale. Contra aquí. Contra Azulillo. Él también quiere lo suyo, eh. También quiere su pedazo. Le toca... Oye, pues... Que no hayan hablado los Aztecas y Colima, al final... Para primero tú y luego yo. Quién sabe. Quién sabe, tío. Es que me espero cualquier cosa. Hay movimiento abajo. Me vayas. Es mejor comer a lo Pac-Man. Bueno, tienes... Si alcanzas el Doom, vas a tener el país jodido, eh. Pero jodido en plan, abandona. Te quedas con un gobernante cero cero cero, pierdes todas las provincias, pierdes todas las reformas que hayas podido pasar. Y... Y bueno, se te queda el país bastante jodido, ¿no? Me acuerdo, lo habíamos puesto antes en Discord, que pasaba cuando llegaba el Doom. Por lo tanto, bueno, ya decimos, es cuestión de... De estrategia. ¡obia! 100 metros cuadrados. Música 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 Gracias.